Desde el cielo una hermosa mañana Suplicante juntaba sus manos Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos Su corte y su paz Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Ella quiere un, ah, voy a darle un, ah, un Pa' que se te, ah, un, y de nuevo un, ah, un, un El cliente que voy Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!